¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estén hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis videos. Ayúdame, gana. ¡Oh! 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 Bueno pues, si tú eres nuevo en este canal, te preguntarás ¿Quién es esa loca? Pues como lo acabo de decir, yo soy Tali y es que de verdad hoy sí estoy muy contenta de estar grabando este video y estoy conmocionada porque se podrán dar cuenta que Gala está parada arriba de algo. A ver, Gala. Gala, esta caja es mía. Galita. Y pues, como lo pudiste haber visto en el título de este video, el día de hoy estoy muy feliz porque por fin me llegó mi placa de YouTube. Y estoy demasiado emocionada pues, ¿no tienes idea lo que esta placa significa para mí? Y pues bueno, quiero destaparla con ustedes porque me estaban pidiendo bastante que el video de los 100 mil, el video de los 100 mil, pero pues yo quería hacerlo hasta que tuviera esta placa. Y de verdad que esto me emociona bastante porque las personas que en algún momento han querido entrar a este mundo de YouTube, a este mundo de las redes, saben y no me van a dejar mentir que es muy difícil conseguir una placa de 100 mil. Y a lo mejor tú eres de las personas que vas a decir, ay, si tú, si tú eres hermana de un YouTuber que es famoso y que fue y que vino, pues aún así con todo y que sí, efectivamente tengo todo el apoyo de mi hermano, que me ha ayudado bastante, de la flaca también, que pues siempre me han apoyado, que incluso yo ya salía en Romeli antes, que incluso yo ya salía en Brokutich. Tengo que decirles muchas anécdotas de lo que ha pasado en el transcurso de llegar a esta placa. Pero pues bueno, ahorita que la destapemos y que se las enseñe y que la veamos juntos y que estoy tan emocionada, estoy tan emocionada porque justamente ayer, si tú ya eres de este canal, sabes que hay un video anterior a este donde yo estuve en casa de Roberto y pues yo voy llegando. Yo llegué ayer en la noche, justamente ayer le dije, estaba yo paseando a Liam y estaba mirando sus placas y dije, ¿cuándo me irá a llegar mi placa? Porque yo ya quiero ponerla en mi casa, sentirme orgullosa de mi placa, entonces pues no hay que hablar tanto y van a decir, ¿por qué te la fregaste a la mano? Porque mis hijas son especialistas en perderme las tijeras y dije, oh, esto tiene lío, esto me va a ayudar. Y sí, miren, sí me va a ayudar. Pues bueno, primeras impresiones, llegó un señor en una moto y dijo mi esposo, ya te llegó tu placa de YouTube. Entonces pues corrí, me la entregaron, así tal cual, yo siempre tenía la curiosidad, ¿cómo llegaba? Pues ya supimos cómo es que llega. Y pues bueno, vamos a destaparla juntos. Ay, estoy emocionada. ¿Qué quieren? ¿Que la ve yo primera? Primero, estoy nerviosa. Ok, la ve nos quedamos primero. Bueno, no sé qué dijeron, pero yo primero. Ok, bueno, se las voy a enseñar. Viene, lo primero que vemos aquí es como este algodoncito negro. Ah, me está dando mucha emoción esto. Y luego aquí dice puro, puro pick English. Dice felicidades por tus suscriptores. Y la verdad, no sé qué más dice. Y que de YouTube. Y can, can, can. ¡Ay, qué bonita es! ¡Oh, my God! ¡Qué bonita es! ¿Podemos llegar a esta? Podemos. Y tal vez algún día a esta. ¡Ay, qué hermosa! ¡Wow! ¿Saben de qué? Estaba mirando las placas en casa de Roberto. Y estaba viendo que estas están bien padrísimas. ¡Aquí me veo! ¡Vean qué hermosura! ¡Oh, my God! Está como pesadita. Esto se mira como a ser inoxidable. Y como pueden ver, ahí dice presente para Taligi. Presente para Taligi. Por pasar de los 100,000 suscriptores. ¡No, no, no! ¡Qué emoción tan grande, ¿verdad? No tienen ni idea de lo que esto significa para mí. Significa saber que 100,000 personitas confiaron en mí. Y que 100,000 personitas dijeron, le voy a dar el beneficio a esa vieja gritona ridícula. Tienes razón lo que dice. Y le voy a dar mi suscripción. Y le voy a dar mi tiempo. Y no, no tienen ni idea de verdad de lo que esto significa para mí. Sé que realmente, pues, no es como el gran video de los 100,000. Pero, pues, quería que esta experiencia nos la lleváramos juntos. Porque yo sé que a todos los que son los Talis de corazón les emociona esto bastante. Saben que hemos pasado por meses difíciles. Por meses en los que yo les voy a ser bien sincera. Yo, de verdad, que tuve mis lapsos de decir, ya no voy a hacer YouTube. Porque, pues, sí me daba tristeza que de repente mis vistas fueran mil vistas. O que de repente subiera un video y se fuera de los menos vistos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O cómo le haré? ¿O por qué no les gusta mi contenido? ¿O no me quieren ver? ¿O soy aburrida? Ustedes saben, el hate también, pues, es algo que uno no está acostumbrado. Ha habido videos en los que yo, se los prometo, he estado a punto de decir, bye, me voy de YouTube. Así, literal. Porque yo soy una persona, creo que pareciera que soy fuerte. O sea, fuerte de mente de que aguanto. Pero la verdad, no. Yo soy una persona que cuando yo, antes, en mi vida cotidiana, me hacían un mal comentario, aunque me hicieran 10 comentarios buenos, si me hacían un comentario malo, para mí ese comentario malo era como, y me dijeron esto. Me recuerdo que mis amigas me decían, ¿pero por qué no más escuchas los malos? ¿Por qué no escuchas todos los buenos que te han dicho? Entonces, ha habido videos en los que he recibido hate. No muchos, pero en algunos. Y sí me ha entrado como ese shock. Oigan, por cierto, ni siquiera les dije que decía esta hojita así como un tipo, como un diploma, pero es que yo no sé pues inglés. Igual aquí se las dejo para que la vean. Y como les decía, he tenido de todo, pero un día dije, ¿saben qué? No me importa que me vean mil personas solamente. Y se los digo de corazón. No me importa las personas que me vean. Yo les voy a entregar todo, pues porque simplemente esto me hace feliz estar frente a ustedes, estar frente a la cámara, hacer mis mensajes, de repente nomás platicar, de repente una bromita, un tutorial, un algo, lo que sea, un mukbang, o todos esos videos que se me han ocurrido últimamente, lo voy a hacer porque quiero conectar con ustedes, porque me hace muy feliz ver que gente es feliz viendo mis videos, y eso me da mucha emoción. Entonces, pues, no tienen idea lo que esta placa significa de todos esos meses y pues año y medio que ya llego en YouTube, en los que yo llegué a decir, ya voy a dejar este canal, se lo voy a regalar a mi oso, se lo voy a regalar a las niñas, yo ya no voy a salir, yo ya no quiero estar aquí. Pues porque sentía que no estaba dando el ancho para ustedes y ahora a ver que estamos creciendo pues más rápido, porque no hace mucho que fuimos 100 mil y ya casi vamos en 110, entonces es como... ¡Qué emoción! De verdad que no tienen idea la emoción que es para mí haber llegado a 100 mil personitas que confiaron en mí y que quisieron estar regalándome esos minutos de su tiempo. Y pues, bueno, este video ha sido, creo que bastante largo en intro. Ahora sí les voy a pasar aquí el resumen de lo que ha sido esta experiencia desde mi comienzo hasta llegar a lo que somos ahora. Así que pues, corre, video... ¡Oh! ¡Holi, holi! ¿Cómo están? Yo soy Tali y pues, ahora no les voy a decir bienvenidos a Brocutish, porque ya no hay Brocutish. Bienvenidos a mi canal, estoy muy emocionada porque este es mi primer video. ¡Helo! Bienvenidos un día más a mi canal. En este caso, yo quise ayudarles a que ustedes no tiren su dinero y voy a ser yo la que voy a tirar el mío para demostrarles qué tan reales son estos productos. ¡Helo! Bienvenidos un día más a mi canal. Este video es un video que yo creo que es de los que más les quiero mostrar y les voy a ir mostrando las prendas. ¡Helo! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estés hoy aquí en un nuevo video. El día de hoy voy a hacer algo muy loco con estas sopas. ¡Bien! ¡Un aplauso, monstruoso! Que está un poco nervioso, pero a ver si se va a quitar. ¡Helo! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo algo que nos va a hacer flipar, como dirían los jolines de la emoción. Y es esas bolas de chocolate. ¡Helo! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo tengo... ¿Se puede decir que un amor, odio, algo, al fin? ¡Helo! Antes les voy a mostrar este momento. ¡Está fácil! Por quererles ir a mostrar los videos, no sé, empezó a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. ¿Sí me haces casi embarazada? ¿Sí me haces casi embarazada? ¿Sí me haces tan embarazada? ¿Sí me haces tan embarazada? Mira, para esto no... Voy a llevar a explicar... ¡Eso no es como de aproximar! ¡No, mira! ¡Ya mira cómo le va a tener a si me tiene la cara! ¡No puede ser posible! ¿Por qué no me habías dicho? ¡Mamá! Es que como... Pues no, no puedo preparar así. ¿Por qué? Pues es que me lo ocurrió desde un cierto momento. Pues la verdad, no sé si me tienes un propio corazón. No cree que me lo ocurrió, ¿no? Pero si no aceptas, ¿no? Esto va a ser bueno. Esto está saliendo bien chido. ¡No! ¡No! ¡No, es así mismo! ¡No! Sí, ya se puede comprar lo que tú quieras. Aquí puedes comprarte lo que tú quieras, ¿eh? Bueno. Y pues bueno, espero que este video te haya gustado. Muchísimas gracias por si te quedaste al final de este video. Te pido que comentes un emoji de un corazoncito porque yo los amo mucho y estoy muy contenta de que estén todos los días aquí. Que me vean un ratito de su día, que me regalen ese tiempo. Y pues si tú no te has suscrito y estás viendo este video, te pido que te suscribas para que te quedes en esta gran familia que créeme que te vas a divertir. Pues aquí últimamente le hemos metido bastante bromas a este asunto y creo que a la gente le gusta. Así que pues muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Te quiero, no olvides suscribirte, no olvides dejar tu like. Y nos vemos en un próximo video. Bye.